Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, ella, adorada por el sol, contorneada por los dioses, que está de vacaciones y siempre que voy... Hola, mi amor. Siempre que voy de vacaciones, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que más me gusta del mundo? Un primar. Hay dos bolsas, pero la otra está estrozada y está viva. Es que pesa un montón. Ahí está, estrozada. Os voy a enseñar todo lo que compré en el primar. Había algunos descuentos, pero no me parecieron nada interesantes. Y tenía que reponer algunas cosas y otras cosas ya de cara, tú sabes, a la época que viene. En fin, os voy a grabar este vídeo de Primark, de todas las cositas. Algunas sí he comprado más baratitas porque había algunas ofertas, algunas ofertas de euro, euro, euro. Y después os grabo el vídeo de rebaja que he ido a H&M, a Letty. Sí, 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 claro. H&M, a Letty y a Vogue, que es la tienda de mi pueblo, que es lo mejor. Ah, y también os voy a enseñar cositas de Aliexpress y de Amazon Prime que he comprado en las ofertas que había. Vamos a empezar por el primar. Bueno, en el primar os enseño... ¡Me lo como! Os enseño este traje que me costó 10 euros. Para Joselito. Yo lo he visto de bebé, pero es que me encantó. Porque ahora vienen algunas fiestas, vienen por la noche y no me digas a mí qué es esto. Y las manoletitas metidas me lo como entero. Me encanta, me encanta. Y se lo compramos igual a mi sobrinito pequeño para que cuando venga vayan los dos juntos. Esta es la talla de 6 a 9, de 74 centímetros. El mío es 70, así que perfecto. Vamos, le viene perfecto. Me parece lo más ideal del universo. Es que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Y por 10 euros, pues, se lo compré. La camisa es monísima, me encanta. Es que me imagino a mi Joselito y te como. Pues eso, pues eso por un lado. Es que no veo más que cosa para ello, la verdad. Después, ¿os acordáis que le compro un montón de pelele en el primar? Os lo enseñé, el de piñita y todo eso. Y tiene un azul que es para salir. Y quería otro, porque para por la tarde, con unos zapatitos que tengo de tela. Azul es para él, porque quiere estar en el suelo, pero él no anda ni nada, ni gatea. Y vi este y me enamoré con el cuello. Con los botones, con el bolsillo, es que me lo como entero. Es bastante grande. Este es también de 74 centímetros. ¿Ves? 74 centímetros, 6 euros. Me encantó, me encantó, me encantó. Esto le queda cortito. Lo bañas con la calor que hace, le pones esto, su deporte, lo peinas para atrás y te lo comes entero. Así que lo recomiendo mucho este tipo y el otro. El otro costó 9 euros, más caro, pero este 6 euros, estupendo. No había más. Si llegaba a ver más, me traigo más. Pues también, después, ¿qué más, qué más, qué más? Después, lo único que me compré para mí, que ahora os lo enseñaré, voy a terminar con esta. Ah, compré un juego de... Ahí la veis, a ver. Ah, sí. De gacita, que son de 70 por 70. Son súper grandes. Os las voy a enseñar. Estos son en tonos B, gris y B. Son las que más me gustan porque en el mercadillo las venden. Pero es que son súper tiesas. Y con esto es con lo que yo seco a docelito. Yo no lo seco con toalla. Lo pongo sobre la toalla y lo seco. Y ya estamos estropeadas de tanto lavarlas. Y son enormes. Me encantan. Y también siempre he hecho una para las noches de verano cuando refresca. Se lo he hecho por encima. Es que fíjate cómo es. Hola. Hola, detrás tú y yo. Pues me encantan. Y vi estas que eran así como un tono B y gris. Me gustan muchísimo. Y las que compré salen a 4 euros. Y la verdad que es que me encanta. Esta es de osito. Bueno, osito no. Esto me parece a mí que es como una ovejita. No sé si lo voy a ir a ver. Una ovejita y la otra es de irisa. Y esta es de rayita. Me encanta y cuesta 4 euros, como he dicho. Esto hay que reponerlo porque esto es un básico de reposición. Básico de reposición, señores. Y después vi las camisetas que estaban en oferta, que costaban a un euro. A un euro y vi esta gris. Y él tiene... Espera, te voy a quitar esto para que... Ahí me lo ve. Con el gatito, miau. Y para cuando vamos a la piscina, para la playa, le pongo su camiseta, sus carzonas debajo, que tiene una lisa azul y su gorro. Y me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Y también me gusta esto, con unas ranitas que tiene en color oscuro, en color blanco. Me encanta. En clarito, en azul marino. Me gustó mucho. Así que la compré. Esto para ocelito. Todo esto para ocelito. Toma, hijo. Tus cosas. Después vi esta camiseta, que había un dedo que valía un euro. A euro. Y había muy poca. Y de las que había, me gustó esta. Que es completamente lisa. Cogí la L y ahora después me he dado cuenta que es demasiado ancha. Para lo que yo la quiera. No chupen la etiqueta. ¿Qué tal, tienda? Qué melocón. Que pone esta frase. Que por cierto. Sé brava. Te rí. Like you like. Que viva tu vida. Pues eso. Digo yo. En mi de esto. Y estas arrugan como higo. Y son horripilantes. Pero. Yo qué sé. Hace impuestas. No sé. Me gusta blanquita. Con tu mallita de bajo pirata. Que como tengo vez. Mi malla es pirata. Que es con lo único que no me rozo. Porque con todo lo demás me rozo. Pues un euro me costó. Había tres. Pero la otra era muy fea. Un euro. Pues la única etiqueta roja que cogí. Después mi. Mi suegra. Le compró este trajecito. Más grandecito. Del. Ahí está. Para llegar un poquito más adelante. Qué dolores de mi vida. Le compró este trajecito. Que no sé cuánto costó. Espérate. Cinco euros costó. Bueno. Súper bien de precio. Cinco euros. No sabía cuánto había costado. Es con el tiburón ahí. Lo veis. Es súper guay. Con el tiburón. Y esto todo entero de tiburones. Me gusta muchísimo. Y esto también le pega con la gris de antes. Así que. Lo puedes combinar para que esté fresquito. Cocita fresquita ahora para diario. Cuando haya que vestirlo bien. Pues se viste bien de pompón y pompón. Después. Reposición básica. Cinco euros y a cinco euros. Bragas para Ingrid. Esas también se las compró su. Estas son las normales de siempre. Que estas son un poco más grandes. Que son. Este tipo. Que me gustan. Pero. Esto. Cuando ya llevan un montón de lavadas. Tienes que tirar. Quise. Pero es que te cuestan cinco euros. Y vienen. ¿Cuántas? Siete. Es que te salen a céntimos. Entonces. Las lavadas se le va el elástico. Y aparece todo enrollado en la lavadora. Que dices tú. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y como vi estas. Vi también las easteres. Estas eran cinco. Y venían cinco euros. Un poco más caras. Pero me gustan más. Porque. Ahora para los pantalones cortos. Para las farritas cortas y eso. Me gustan más estas. Así en blanquita. Y vienen con este elástico. Y están muy graciosas. O están muy bien. O cinco euros. Pero esto también lo compró mi suegra. Esto también lo compró mi suegra. Y después. No voy a poner la bolsa. Porque es que la bolsa pesa. Que no vea por qué compré cosas de cristal. Bueno. Yo no sé si de cristal. Pero pesa. Pesa. Como para revistar. Esto también lo se lo hago a. A Ingrid. Me costó un euro treinta. Es para hacer pompas. Cuando nos vamos a la piscina. Con las primas. Allí en la piscina. Y. O en la playa. Le encanta ahogar las pompas. Y él lo metió en el andador. Y le encanta cogerla. Así que. Valía un euro treinta. A las cuatro. Y. Y se los cogí. Ingrid no lo sabe. Porque es una sorpresa. Como no ve mis vídeos. Pues no lo sabrá. Hace los celos de esto. Mácarina. Cuárdasela a tu hermana. Después. Cogí. Uno jegging de estos. Ella tiene uno. Lo utiliza mucho. Estos sí. Llevan. Son así. Estos son un poquito más. Más azules. El otro. Son más claritos. Siete. Ocho años. Su edad. Ocho euros. Para tenerlos cuando refresco un poquito. Hay noches que refresca. Le digo. Pues le meto a su vaquerito. Una blusa mona. Su chaqueta vaquera. Y va que chuta. Pues esto ya. Para tenerlo. Habían puesto esto. Y digo. Pues se los compro ya más grandecitos. Ay. Me encanta. Le encanta la ropa. ¿Qué te parecerás? Mi vida. Pues esto. Ocho euros para Ingrid también. Después. Después me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. De este pantalón. Espérate. Lo voy a soltar porque. Aquí está. Es que si no, no se va a beber. Me enamoré de este pantaloncito. Cortito para Ingrid. Con la correguita. Blanca y dorada. Es que me encantó. No me costó nada de barato. Porque vale nueve euros. Pero es que me parece. Un básico de vestir. Me gusta muchísimo. Ella tiene muchas blusitas blancas. Así de brillantina. Que también. No sé si es donde el primo es del H&M. Y tiene muchas camisetas. Que yo os enseñaré en el. En la. Me asusto. En la. En el holder de rebaja. Y le viene estupenda con esto. Este se lo compré de la talla. También de su talla. De 8 años. 128 centímetros. Yo siempre me guío. No sé cómo compréis ustedes. Pero yo. Suele acertar bastante. Tanto en. Online. Cuando compro. Por ejemplo. H&M que lo compró online. Como. Sin probarlo. Yo nunca me pruebo. Ni yo. Ni le pruebo nada a los niños. Y siempre le está bien. Yo me guío mucho por los centímetros. Porque hay cosas. Y además. También la vista. Tú sabes que esto le va a estar bien a Ingrid. Que le va a estar un poquito grande. Porque ella tiene un culito. Sin. Como. De bandalinita. Entonces. Ya sabes. Me parecen que son divinos. Súper de vestir. Con una camisa. Y con una camisa de almendón de manga larga. Y ya después. Unas medias finitas. No sé. Me han gustado mucho. Pues eso. Ahí tiene. Y. Ya. Queda menos. Quedan dos cositas. Me enamoré. Y digo. Para cuando. Sea su cumple. Que ya vaya llegando el frío. Que dices tú. Estamos en la hora de calor. Estoy sudando como una cerda. Estoy como una soserda. Sudando como un cochino. Tengo el aire puesto. Por eso. Estoy. No estoy sudando. No tengo nada en la piel. Lo que pasa que tengo. Como hago. Mi rutina nocturna. Mi rutina diurna. Os dejo abajo todos los vídeos. Para que los veáis. Quise que en verdad. Me tenéis que ver y darme me gusta. El pelo lo tengo mojado. Porque me acabo de duchar. Pues me enamoré de este vestido. Te lo tuve que comprar. 128. Me costó 9 euros. Ahí lo tenéis. 9 euros me costó. Y me nace. Puede ser más bonito. Amo los nudos aquí. Amo este tipo de tejido. Ahí lo veis. Es como un canale doble. Es un canale doble. Es finito. Es un rosa maquillaje. Pero. Tiene brillantina. No sé si. Si se apreciará ahí. No sé si lo vais a apreciar. Pero tiene brillantina. Y es como así. A la cintura. Y después su falda. Está arrugado. Como un higo. Como de DC. Porque está en la bolsa metido. Y lo quería enseñar. Y ya lo puedo guardar. Y me gustó mucho. Y digo. Mi niña con esto. Esta va a comérsela. Va a comérsela. Va a comérsela. Primero así con unos. Me encanta con las converse blancas. O ya más. Más arregladito. Con unos zapatos que tiene con pompones. Que me gustó mucho. Y se lo compré en 9 euros. Y después ya. Paso a la zona de. De lo que viene siendo. Belleza. Y limpieza. Y me compré. Estas toallitas. Que son las nuevas. Que han traído. Que son las glow. Yo no solo utilizo toallitas. De maquillante. Pero es que estas. Me llamaron mucho la atención. Y yo vi que valían unos 50. Los dos. Y que eran glow. Y digo. Quizás. Si yo ahora. Viene lo de la serrana. Viene la feria. Y todo. ¿Por qué no me las voy a comprar? Vienen 25 en cada una. Y me las compré. Y no las he probado. Yo os contaré. A ver si yo. Con inglés. Español. No se sabe lo que pone. Vamos a ver. Voy a buscarla. Toallitas de preparación y limpieza de la piel. Enriquecidas. Con agua. De rosa. De damasco. Yo lo he comprado en Huerba. Pero dice que viene de damasco. Pues para ayudar a limpiar. Y preparar la piel. Para aplicar productos cosméticos. Maquillados. Pues entonces. Se supone que son para preparar la piel. Que no son para limpiar. Pero bueno. Yo la utilizaré para lo que yo quiera. Porque yo después le he hecho aquí. Mi agüida micelada. Ay. Mira. Es que hoy me he lastimado. Y tengo aquí. Que me cuesta mucho trabajo. Respira. Porque he cogido al niño. Y a mi sobrinita. Y me he lastimado. Pues he hecho 1,50. Y. Pasando ya por el de esto. Compré. A 2,75. El champú Batiste. De. Seco. El tropical. Mi favorito es el original. Pero digo. Me lo voy a. Este es más chiquitito. ¿Ves? Es más chiquitito. Este tiene. ¿Cuánto pone? ¿Cuánto pone? ¿Cuánto pone? ¿Cuánto pone? ¿Cuánto pone aquí? 210 gramos. ¿Cuánto? 150 mililitros. Ella. Leyendo. La mejor. Eh. No sé a qué huele. Pero vamos. Mmm. Huele muy bien. Huele como. Huele un poquito a poco. Así que nada. Me gusta. Porque. Mmm. Si por ejemplo. Yo me lo golpeé. Me he hecho bastante aceite. Lo tengo mojado. Y como me lo he tenido. En la cola. Pues se me queda así. Con un poquito de volumen. Es que hace mucho ruido. Karina. A ver. Mamá. Dile a estas niñas. ¿Cómo me dices tú a mí? Dile. Mamá. Mamá. ¿Qué? Eh. No. Mamá. Que. Por ejemplo. Me lavo el pelo hoy. Hoy es que. Lunes. Marte. Marte. Hoy es Marte. No. Hoy es lunes. Marte. Vamos a poner. Que me lo lavo dentro de dos días. Jueves. Y me lo veo. A lo mejor me lo voy a lavar por la noche. Y me lo veo por la mañana un poquito. Pues me he hecho un poquito de esto. Y súper bien. Y de huele a gloria. Pero después hay que bañarse, ¿eh? Y lavarse el pelo. Para tenerlo súper pelazo forever. Y ya está. He hecho unas compras súper buenísimas. Y súper baratas. Y me gasté en total. Pero lo fue en dos veces. En este me compré. En este que fue. Glow. Batiste. La buble. Súper estrés. Cargo. Y tal. Chacha. Me gasté 31 euros. Y en el otro. ¡Ay! Que tengo el otro de estos. Aquí fue menos. Creo yo. A ver. Aquí fueron. 21,50. Así que sobre unos 55 euros. Todo es lo que os he enseñado. Así que estupendamente. Reposición y todo. Eso. Lo que os estaba hablando. De los descuentos de primar. Me parecieron que fueron. Que eran un auténtico mojón. Me probé dos vestidos. Yo no sé si el patrón estaba mal hecho. O la que está mal hecha. Soy yo. Que supongo que será el patrón. Voy a dudar que yo soy. Una belleza latina total. En fin. Que ya está. Que. Que no sé por qué. La cuarenta me estaba grande. La 38 me estaba estrecha. Muy mal. Y entonces no me compré. No me compré nada de eso. Pero muy contenta con mis compras de primar. Compré cosas que necesitaba. Y cosas que voy a utilizar. Así que nada. Muy contenta. Si queréis algo. Está ahora mismo todo en tienda. La nueva temporada. Que te entra mucho calor por el cuerpo. Mucho calor. De aquello tan gordo. Y te tienes que ir buscando. Buscando. Pero vamos. Que yo creo que tiene unos precios exagerados. Os adorito. Os dejo todos los. Los enlaces a los vídeos anteriores aquí. Y seguirme en Piquer y en Instagram. Como siempre. Y darme me gusta. Y todo lo que siempre me decís. Y mucho comentario. Mandadme comentarios. Y decir. Si tenéis algo parecido. Como las camisetas. O lo que sea. Os quiero mucho. Muchos besitos. O lo que sea.